Hola amigos, yo soy Milo, bienvenidos a mi canal y aquí con mi amigo Alex Cisneros desde Chalatenango, El Salvador y tendremos un enfrentamiento épico el día de hoy en esta esquina el hermosísimo, el poderoso Toyota Stout y acá que tenemos? en esta esquina tenemos, mire hasta la camisa ando verde también combinamos, en esta esquina tenemos al famosísimo, legendario también competitivo Nissan Junior wow, o Nissan Miller o Nissan Miller, si conocido en otros lugares como Nissan Miller también bueno pues hoy vamos a decidir cual es el mejor por favor comenta, dinoslos y por favor mira el video bueno vamos a empezar por el frente, por la estética quien gana estéticamente y vamos a hablar del Nissan Miller con estas hermosas luces verticales verdad Alex? claro, si, si a que le recuerda Alex? oh, me recuerda al Pontiac GT verdad? ok, si Pontiac GTO, famosísimo correcto es un hermoso carro, es interesante como Japón copiaba un poco en diseño a los americanos este detalle del frente, si es muy Pontiac, la verdad es muy Pontiac, es interesante que tomaron para un pick up un diseño de un muscle car correcto, de un carro deportivo, está muy bonito la verdad, este Nissan Miller, luego van a saber también por qué más es especial el carro, pero hablando de la estética realmente no he visto otro vehículo japonés con este diseño, verdad? nada más Nissan, nada más Nissan, y luego su windshield o su vidrio delantero parabrisas lo llamamos en el zapato parabrisas nosotros en Guatemala solo cosas somos, windshield, windshield entonces es un muy clásico verdad, muy normal, bonito verdad, doble por supuesto, y con su retrovisor en la puerta, como debe de ser, iría acá, este es el original verdad? es el original, así tiene que ser, pues muy bonito, esto es el Nissan Miller, vamos a ver ahora al Toyota Stout, será que Toyota era muy original? pues la verdad, yo creo que este frente está inspirado mucho en las camionetas Chevrolet de los años 60's, allá en Estados Unidos, o sea que si hay algo de inspiración de parte de los japoneses, con estas direccionales a la altura del capó, verdad? muy muy bonitas, la verdad, me encanta este diseño, el capó, pues un poquito más estilizado que el Miller, verdad? si, pero más pequeño, más pequeño, más pequeño, me encantan sus dobles luces, el Miller es vertical, que lo hace diferente, estas son horizontales, bastante clásico, con esta persiana o parrilla, bastante grande, me gusta mucho la parrilla, y su emblema de la T que no debe de faltar, no debe de faltar, ese era la de esos años, este es un modelo 78, verdad? 78, si y el Miller 77, 77 son contemporáneos, la verdad, un tumbaburroso, este es un bumper delantero, muy potente, verdad? y vamos a ver el windshield, el windshield, el parabrisas el parabrisas, el parabrisas, perdón, los guatemaltecos saben de que hablo, pero vean ustedes este diseño con esta hermosa curva, verdad? que me recuerda mucho a las camionetas americanas también, de 60 y 50 inclusive correcto, si y tiene este como para el agua, verdad? el agua, el desagüe del agua, pero muy muy estilo americano, la verdad, que no lo tiene el Miller también además, tiene esta su entrada de aire vertical, que abarca casi que toda la ventana, verdad? en cuadrado, acá este es un triángulo, que ambos tienen la misma función, que entrar un poco de aire, verdad? porque obviamente no tenían aire acondicionado correcto así que este es el primer round, amigos, para ustedes, quien gana? para usted quien gana? la verdad? es muy difícil de, para mi, escoger un ganador, por esa justa razón tengo los dos verdad? usted hace trampa jajaja, jajaja, jajaja y se pudiera tener uno? si tuviera tener uno, ah, quizás tendría que innovar, hacer uno de los dos ah, este, de verdad! no le puedo ganar! podemos ver esto es único, y solo lo vimos en este en este en este carro, en este tipo de carro, verdad? Correcto, esto es único Y es lo que le da el toque Al Nissan Miller o Nissan Junior Bueno, estamos hablando de la estética Si decimos que este copió A un muscle car, a un carro deportivo Y estos copiaron a un pick up Realmente el que innovó Un poco más o fue más atrevido Fue Nissan Sí, tuvieron mucho valor en eso Punto para Nissan Miller Otro argumento que podríamos dar En la competencia es la capacidad De carga, verdad Alex Aunque lo que caracteriza A estas dos máquinas Que en realidad no son pick ups grandes Usted que vive en Estados Unidos Sabe lo que es un pick up grande Estos son pick ups pequeños Pero cual es la capacidad de carga De estos pick ups Los dos tienen la misma capacidad Si no me equivoco Es una capacidad de dos toneladas Dos toneladas Como usted dice en sus videos Son camiones disfrazados De pick ups De pick ups Realmente son camiones Si te vienes para acá abajo Y me ayudas Vamos a ver el diferencial ¿Verdad? Correcto Ese diferencial El tamaño no es el de un pick up pequeño No Ese es un diferencial de un camión Amigos De un camión Y de hecho las llantas son de camioncitos Son de camioncitos No se que opina Si estoy de acuerdo Entonces yo pensaría que en el aspecto de capacidad de carga Que es lo que los hace especiales la verdad Y valen un platán en estos carros hoy por hoy Hoy por hoy si Es que ambos pueden cargar dos toneladas Confirmado Les vamos a poner un video por ahí En donde van a ver cargando a este pick up Una pick upada de arena De arena Y arena húmeda Arena si Que pesa bastante Entonces empate ¿Le parece? Para mi hay un empate Ok Otro aspecto que podemos considerar El interior Primero Le grabamos por acá la puerta Vean una puerta sencilla Es que estamos hablando que estos eran carros de trabajo De trabajo No era algo elegante Que quisieran hacerlo muy sofisticado Sino potencia Y realmente es una puerta muy bonita Una ventana Un marco más grande Creo que el del Stout Bueno si es más grande que el del Stout ¿Verdad? Con su Ventolera le llamamos Ventolera Ok Nosotros decimos entrada de aire Ok Ajá Y vean ustedes este tablero sencillo Pero a la vez bonito Muy original Sus marcadores miren En un aspecto rectangular Muy sesentero Para mi gusto Y vean ustedes Puro metal Un asiento corrido También Aunque vamos a hacer justo Ni los asientos Ni el timón Son originales Correcto La verdad El Miller Es mucho más escaso Que el Stout Si Entonces Es razonable Que cueste Tenerlo completo ¿Verdad? Si Tomando en cuenta También ¿Verdad Emilio? De que son dos sobrevivientes ¿Verdad? Exacto Aunque no me cabe duda Que si usted por ahí Mira las piezas Las va No hay duda de eso Ahora vamos a ver El interior del Stout Vente por acá Bueno Si puedo decirles Que la puerta Tiene cierto diseño También ¿Verdad? No es totalmente recta En cuanto a diseño La ventana Es un poco más pequeña Es que la verdad Si me recuerda mucho A un clásico Aunque este era 78 ¿Verdad? Si Pero en líneas de diseño Yo veo que están Como en los 60 Entonces Es que también Este diseño Empezó en el 67 Por ahí Más o menos 66 ¿Verdad? Si Y cambió muy poco Cambió muy poco Si Se mantuvo Es el fenómeno De Land Cruiser También ¿Verdad? Correcto Si Y vean ustedes Este Este hermoso tablero Bastante clásico Este está muy completo ¿Verdad? No creo que usted Miren Miren Puro metal Y dos marcadores Nada más O sea Bastante sencillo Simple Pero a la vez Hermoso Para mi gusto Es un carro Muy hermoso Un asiento corrido También Palanca al timón La verdad Muy muy bonito Es más alto ¿Verdad? Inclusive Yo pienso No sé que dice Mi amigo Pero Alex Siento que es una Cabina Un interior Más grande Yo pienso que los puntos Tendrían que ser para el Stout Los puntos son para el Stout Tomando en cuenta también De que Conservamos Aún conserva El timón original ¿Verdad? Ah que hermoso Le faltan sus detallitos acá Pero Bueno ¿Dónde los encontramos? Ojalá que aparezcan Ojalá También tomando en cuenta Que el asiento No es el original De él No Pero si En lo que consiste El timón Yo creo que Y la altura El punto se lo vamos a dar A este Ok ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo Estamos de acuerdo Estoy de acuerdo Vean ustedes Esto se cierra Como se tiene que cerrar Así es Otro aspecto que vamos a considerar Alex Es la comercialización Como promovieron Este vehículo Nissan contra Toyota Este es el Toyota Stout Que significa Robusto Robusto Y si estamos hablando De un pick up Pequeño Que puede cargar Dos toneladas de peso Creo que el nombre Va muy bien Va muy bien Le quedó Como decimos En el buen salvadoreño Como anillo al dedo Igual decimos en guate Y de hecho El auto más vendido De los dos Fue el Stout Fue el Stout Cuesta mucho conseguir Un Nissan Miller Cuesta bastante Cuesta bastante Pero Si nos vamos por el tema De la comercialización Miren ustedes Se vendió más el Stout El Miller Que en muchos Muchos lugares Es conocido como el Junior El Junior ¿Usted algo poderoso Le pondría Junior? No porque Junior Es algo muy pequeño Como el hijo de alguien Como el hijo de alguien Correcto Ajá Si Ahí como que Fallaron Porque competía En su época Y le ponen Junior Contra Robusto Como que hay algo Que no cuadra Hay algo que no cuadra Amigos Para mi la verdad Puntos Para el Stout ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo Lo siento Vamos a analizar ahora La Bahía del Stout Vamos a ver Aquí Ok Es Necesita su varilla Está completo Tiene su varilla La verdad Tiene acá su base Y donde lo recibe Si ustedes se dan cuenta La Bahía es angosta ¿Verdad? Correcto Porque tiene estos grandes guardafangos Que son parte del diseño Aquí de hecho están los direccionales ¿Verdad? Esto es hueco ¿Verdad? Esto es hueco Dos toneladas de peso Dos toneladas Que todo está en el diferencial En la transmisión Que es de camión ¿Verdad? Correcto Increíble Está diseñado para cargar ¿Verdad? Eso es así Y es algo inolvidable La verdad que está Una Bahía muy interesante Aunque yo la veo En cierto aspecto Angosta Y el motor está divino Está limpio Está muy conservado Para la época ¿Verdad? Le felicito Alex La verdad Que bonito Ahora vámonos Para el Nissan Miller Vamos a ver ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Alex Vamos a ver Ah, mire Miremos primero este detalle Qué bonito Está muy bien conservado Este capó Sí, mire Me sorprende De verdad Sí Bueno No usa varilla No A mí me encanta Está perfecto De verdad Yo me encantó este aspecto Porque ya comparando Uno con el otro Puedo ver uno de esos detalles ¿Verdad? Sí ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos un motor De cuatro cilindros Es un SD22 SD22 Correcto Sí Guau Aparte que es potente Es de cuatro cilindros apenas Pero es diésel O sea que aparte que es potente Es económico Muy económico Correcto Y que tiene también la ventaja Tiene una bahía más grande ¿Verdad? Sí ¿Esto qué es? Esta es la de la dirección Guau Es hidráulico Es hidráulico Sí ¿De verdad? Mire que Sorprendido ¿Verdad? Yo estoy bien sorprendido Con la tecnología que metieron Sin duda aprovecharon muy bien Que tenía un poco más de espacio Sí Versus el Stout Yo pienso que en este tema En este apartado Yo le doy los puntos al Miller Yo me quedo con el Miller también ¿También? También, sí Y si le agrega el plus De qué bello capó Sí Práctico realmente Mire que lindura de radiador Es el original Por lo que se mira Sí Es una auténtica belleza Puntos para el Miller Listo Bueno Alex Así concluye este tremendo enfrentamiento Soñaba con tener un enfrentamiento de este tipo Al final nuestro resultado Un empate pienso yo Empate 3 a 3 Amigos Eso fue lo que nosotros pudimos analizar Tienes tú un análisis adicional Para ti ganó alguien más Dínelo por favor en los comentarios Pero yo me lo disfrute A lo máximo también Gracias por esta invitación Y nos vemos a la próxima No olvides darle like Compartir Comentar Y suscribirte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.